Muy linda, el guion, el ritmo y sobre todo los nuevos talentos actorales. Creo que es una obra que tiene un gran mensaje, nos hace cuestionarnos, no solamente por el hecho de ver a las mujeres en el escenario, porque además llenan todo el escenario, sino también creo que nuestro rol sobre la sociedad, cosas que todavía no terminan de cambiar. Un lindo mensaje que han dado, de verdad, que la mujer puede lograr muchas cosas y no hay que ser machistas en este mundo, todos merecemos la misma oportunidad, me encantó. Es una obra directa y es un reto bastante grande, porque es un mensaje fuerte y encarado por chicas tan jóvenes, me parece interesante. Es una buena propuesta.